En 3, 2, 1, silencio ¿Por qué preguntas como cabro? Yo también haré lo mismo Así haré lo mismo lo que hablo ¿Quién gobierna metalúrgica? Un pata que es diseñor de música Un pata que tiene la buena rúbrica Y lo quieren contratar también para rústica ¿Qué es Chiricurícun fly? Es lo que usas de relleno en tu freestyle Mientras yo con Adidas, tú con tus falsas nais ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡2, 1! ¿Conoces a Lucy de los Autralopitecus? Obviamente hermano, yo lo sé porque lo vi en los olivos ¿Quieres preguntarme preguntas huevadas? Eso demuestra que no lo viene a atacarme con preparada ¿De los Autralopitecus es cierto que siguen los homoavilis? No seas tan avilis ¡Oye, cómo me cagas a mí! ¡Ya te gané! ¡Pertedum en sí! ¿De los homoavilis siguen los homoerectus? Sí, obviamente lo sé porque tu plata me dejó erectus ¡Me dejó erectus! Y yo le dije que el patrilato te meto a un certus ¡Ven! ¡En tres, dos, uno, tiempo! ¿De los homoerectus? Digan, no somos sapiens Obviamente se ve que tu mente es mucho sapiens Ya estoy ganando con esa mierda Entonces, ¿qué quiere decir? Ocaso estoy bajando tu hierba ¡Última! ¿Qué significa repriso? Lo del chavito, ¿no lo saben su freestyle? Hermano, no tienen tolerancia Se ve que no vieron los siete enanitos No tuvieron una linfancia ¡Tiempo! ¿Quién merece pasar a la ronda de semifinales? A la cuenta de... ¡Tres, dos, uno! ¡Réplica! ¡Uno, tiempo! No sé por qué réplica me puedes dar Me dices como el maestro Esto no es luciar, enserar ¿Sabes cómo se llama la ronda para que pueda pasar? ¡Sincronizar! ¡Más de truco! ¡Estar a pulir no es tu objetivo! ¿Cómo vas a pulir si mi talento está pulido? ¡Ey, mano! Ya no hay réplica Vamos a ver cómo clavas y por fin hagas la épica ¿Qué mierda tu talento va a estar pulido? Si lanzas 50% de pushlight y el resto de tus amigos ¡Yo no tengo amigos! Eso es lo que me diferencia entre tú y yo en el colectivo Yo no tengo amigos, lo rechacé desde hace meses Porque me contaban muchas estupideces Pero certero, ¿por qué te creces? Te muestro el 50% porque el 100% no te lo mereces ¡Oh! ¡El 100% no te lo mereces! ¿Se crece porque te invitó solamente el DLF? Hermano, yo tengo seriedad El otro día te llamé para tu cumpleaños ¡Ahí se ve tu amistad! ¡Ese no, mano! No te invité para mi chato Sino los que tonean se iban a regresar calatos ¡Oh! Muchos te rodean Pero pocos te acompañan ¡Oye, cerebro! ¿Por qué te dañan? ¡Ahí me di cuenta que la apariencia así engaña! ¡Cierto! ¡Silencio, por favor! A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Pasa Pacto! ¡Un aplauso!